¿Y gana Bolsonaro? Todo indica que sí, ¿no? Gana Bolsonaro. Las chances de que las cosas cambien son mínimas. ¿Existen? Sí. La probabilidad existe, pero son bajísimas. A pesar de estos seis puntos, digamos, que perdió Bolsonaro en los últimos días, ¿no? Sí, y faltan seis puntos más para empatar. Hay 12 diferencias, pero como es uno contra el otro, si uno sube seis, el otro baja seis. Así que hay seis puntos en juego. Hay 14 indecisos, nulos y blancos, pero en las elecciones suele estar en alrededor de 10%, así que si baja cuatro, cinco, tendrías que todos volcarse. Tendría que todos volcarse. Además, además robarle a Bolsonaro votos. Pero los tres puntos que robó esta semana, le robó a Bolsonaro, directamente. Inclusive Bolsonaro, Marcio, antes del atentado, estaba allí, digamos, encabezaba, pero con una cosa muy pareja, el atentado, digamos, tuvo un efecto catalítico, catapultó un apoyo a él fenomenal. No tanto el atentado, Nelson. Mira, la operación Lavallato pulverizó ese tema, demostró que el partido de los trabajadores de Fernando Haddad, Lula, Dilma, ese partido orquestraba un esquema de corrupción del cual se beneficiaban y participaban también todos. Inclusive el partido progresista en el cual estaba Bolsonaro. Ahora no está más, pero ha estado. Entonces, esa pulverización que podría... Teníamos un caso anterior en Italia con Manipulite, donde surge Berlusconi. Acá surge Bolsonaro. La derecha creía que surgiría otro, más sensato, y hasta dejaron que Bolsonaro estuviera contra quien todos le ganarían. Y además Bolsonaro hace que la derecha aparezca de centro. Y el partido de los trabajadores también quería rivalizar con Bolsonaro, porque es la única chance en que los extremos puedan ganar mayoría, cuando uno rivaliza con el otro. Entonces, sí. Ahora, la sorpresa es que Bolsonaro tenía un 20, 22, 24 puntos de núcleo duro, y a medida que Lula fue transfiriendo votos a Haddad, que tuvo un crecimiento meteórico, 3, 4, 9, 12, 20, la gente que estaba apostando a otras candidaturas se asustó y fueron todos a Bolsonaro anticipando la segunda vuelta a la primera vuelta para combatir a Haddad. Eso es puramente odio al partido de los trabajadores. Bueno, más rechazo a Haddad, o sea, y más rechazo al PT, que rechazo a Bolsonaro, ¿no? Sí. Eso cayó ahora, en las encuestas de ayer y de antes de ayer. Bueno, mañana va a salir una, dos, definitivas, en la víspera. Eso es verdad lo que decís. ¿Y por qué pasó? Porque Haddad quiso los votos de Lula. Lo fue consiguiendo, pero también ganó el rechazo de Lula. Exactamente. Ahora, en esa segunda vuelta, se despega de Lula y logra que su rechazo baje. No bajó mucho, pero bajó un poquito. Y el de Bolsonaro, en las últimas dos encuestas, muestra que crece.